Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un policía, te dedicas a patrullar las grandes ciudades, junto a tu compañero. El día de hoy, han recibido un reporte de la central, en la cual un par de asaltabancos, se encuentran llevando a cabo un robo. Manos en alto, suelta el arma, tírate al suelo he dicho. Vaya, has logrado repeler el ataque, por lo cual, ha sido condecorado con una medalla, así como recompensado con un incentivo económico. Sin embargo, el haber estado expuesto a esta clase de incidentes, te ha puesto a repensar tu puesto. Por lo cual, le has pedido a tus superiores, si podrían colocarte en una zona de menos acción, debido a que no te gustaría perder tu vida un día de estos. Tu petición ha sido aceptada, y a partir de ahora, solo te encargarás de realizar recorridos nocturnos, en lugares con poca criminalidad. Llegas a una gasolinera, y procedes a cargar un poco. Sin embargo, a través de la ventana, has logrado ver a un par de sujetos, los cuales han ingresado a un mini super. Enfocas tu mirada un poco más, y notas como estos están realizando acciones sospechosas. Por lo cual, bajas de tu vehículo, y procedes a entrar al lugar. Dame todo tu dinero. Rápido. No tengo todo tu tiempo. Que te apures. ¡Ay! ¡Ay! Espera, espera. Es falsa. Es falsa. Bueno, la mía es real. 11 de enero 2018. Gardena, California. Incidente. La mía es real. Enviado por Alejandra Mercader. Eres una mujer. Vives en compañía de tu esposo. Con el cual has tenido una relación de unos pocos años. Sin embargo, tu esposo es un hombre el cual, percibes que en el fondo, no le gusta estar con ustedes. Debido a que tu esposo en su juventud, fue un gran basquetbolista. El cual hubiera podido entrar a jugar basquetbol de manera profesional. Pero debido a un embarazo a temprana edad, tuvo que hacer sus sueños a un lado, debido a que un bebé venía en camino. Durante estos últimos meses, tu esposo ha estado más distante de lo normal, puesto que ahora, raramente lo ves en la casa, y has comenzado a sospechar, que podría tener alguna aventura con otra persona, puesto que incluso el tiempo que pasa con la bebé, es mucho menor al que antes solía pasar. A pesar de todo esto. En el fondo te sientes un poco culpable, ya que este bebé, también llegó a frustrar algunos de tus planes a futuro, debido a que ahora es una responsabilidad. Llega el día de tu aniversario, y tal como lo pensabas. Tu esposo llegará el día de hoy bastante tarde, puesto que te ha llamado desde su trabajo. Es así que comienzas a pensar, que el día de hoy deberían de hacer algo especial, para intentar reparar esta relación. Tengo una idea. Le haré un pastel. Te preparé esto. Espero que con esto podamos arreglar nuestra relación. ¡Qué rico! ¿Con qué carne lo preparaste? Con una muy suave. Oye, ¿y la bebé? ¿La bebé? 2005. Ohio. Incidente. China Arnold. Enviado por Esteban Hexagón. Eres un futbolista. Entrenaste desde chico en las fuerzas básicas de tu colegio, con la intención de conseguir un lugar en el club de fútbol escolar. Han pasado los años. Y debido a tus grandes horas de entrenamiento, así como a tu gran dedicación, por fin has logrado entrar a un equipo de tercera división. Sabes que al haber entrado a esta división, y continuar esforzándote al mismo nivel, algún día podrías llegar a primera división. Con el paso de los años, tu carrera ha despegado, y te has convertido en uno de los jugadores más jóvenes, en entrar a un equipo de primera división en tu país. El día de hoy, se jugará un encuentro el cual tienen que ganar, ya que de este resultado, dependerá el pasar a la final del campeonato. Uno de tus compañeros toma el balón, y comienza el encuentro. Faltando 5 minutos para el cierre del marcador, uno de tus compañeros despeja la pelota desde la portería, y corre para acercarlo lo más posible a la zona de tiro. Sin embargo, al verse acorralado, te pasa el balón, recibes el pase y tiras. No puedes creerlo. Gracias a tu tiro, han logrado pasar a la final. En unos cuantos días se disputará la final del campeonato, en un estadio en el extranjero. Es por ello que el día de hoy necesitarán volar a ese país, con la intención de poder tener, aunque sea unas noches de entrenamiento, antes de la gran final. Despega el avión. Una vez que el avión se encuentra en camino, uno de tus compañeros se te acerca, y te pregunta si te encuentras nervioso. Puesto que en caso de ganar, serías el jugador más joven en ganar un campeonato. Bueno de hecho, si estoy algo nervioso pero, genial. Tenemos que ajustarnos los cinturones de seguridad. Espero que esta turbulencia no sea severa. 28 de noviembre 2016. Montañas de Antioquia. Incidente. La tragedia del Chapecoense. Enviado por Gael Ortega Caballero. Eres un niño. Asistes a la escuela en la cual te diviertes con tus amigos, jugando y realizando actividades escolares. El día de hoy al llegar a tu escuela, notas que una gran cantidad de tus compañeros, se encuentran formados en el centro del patio, y al acercarte. Notas que la escuela ha creado un programa de desayunos, en el cual a partir de ahora, les brindará un desayuno a todos los alumnos inscritos a la escuela, con la intención de que nadie llegue sin desayunar. Acaban las clases. Sales de la escuela. Y tu mamá te recoge para llevarte a tu casa. Llegas a la escuela y te diriges al salón de clases. Sin embargo, notas que muchos de tus alumnos no han acudido al día de hoy, por lo cual el director te comunica, que debido a la poca asistencia del día de hoy, podrás tomarte el día libre. Mientras que los alumnos restantes serán regresados a sus casas. Llegas a tu casa. Enciendes la televisión. Y un programa de noticias. Comienza a transmitir imágenes de grandes bolsas de leche en polvo, las cuales habrían sido contaminadas. Y habrían sido vendidos a distintos países, entre ellos tu país, para posteriormente ser distribuidos a la población. Apagas la televisión. Y te das cuenta de que aquella leche de las noticias, se parecía bastante a la que el gobierno le regaló a tus alumnos. Vuelves a encender la televisión. Y alcanzas a escuchar unas palabras del reportaje. Toda esta leche, parece haber sido contaminada, con radiación. O vaya, acabas de entender cuál será el destino de todos tus alumnos. 1986. México. Incidente. La leche radioactiva de la Conasupo. La raza humana. Una enorme cantidad de individuos habitan en este planeta, transitan y viven sus vidas en el mismo entorno. Sin embargo, en lo profundo de las cúpulas de gobierno, un plan se ha estado gestando durante las últimas décadas. Este plan es un plan que te involucra tanto a ti, como a mí. Puesto que nuestras libertades y derechos, se verían comprometidos. Así como nuestra identidad. Desde la antigüedad. La raza humana siempre se ha destacado, por tener la tendencia a clasificarse los unos a los otros. Desde la antigüedad. Las personas esclavizaban a otras. Con la intención del sentimiento de superioridad. No obstante en el mundo globalizado de hoy en día, las élites han estado planeando una serie de eventos, con los cuales. La humanidad dejaría de clasificarse los unos a los otros. A pesar de lo bondadoso que esto pueda sonar, créeme que estás todo equivocado. Si crees que esto es así. No sabes de qué te hablo. La única manera de unificar el poder, es establecer amenazas globales. El proyecto Bluebeam. Se basa en una estrategia clásica de los poderosos. Causar el problema. Y brindar la solución. Solución que viene acompañada de intereses propios, en este caso. Será centralizar el gobierno. La religión. Las fuerzas armadas y otras instituciones. Unificando de esta manera. Todas las naciones bajo una misma bandera. Las amenazas más efectivas. Y de las que nadie se hace responsable, son una amenaza mundial al medio ambiente, y una invasión extraterrestre. La primera ya está casi instaurada, suenan las alarmas de una catástrofe sin precedentes, pero tranquilos. La ONU llegará al rescate con una solución muy inteligente, la Agenda 2030. Y en cuanto a la segunda. No se te hace raro que desde unos cuantos años, todos los gobiernos han comenzado a darle más atención a estos fenómenos, así como la desclasificación de documentos secretos, los cuales solo son pequeños adelantos, de lo que el gobierno quiere que veamos, y comencemos a normalizar. Puesto que en caso de una invasión extraterrestre, la gente pediría a gritos un gobierno, un ejército mundial. El cual se encargaría de hacer frente a esta nueva amenaza. Pero no hay nada de que temer, puesto que todo esto que te he contado, solo son disparates. ¿No es así? El gobierno ya nos ha dicho que no hay nada de que temer, puesto que no existe amenaza alguna allá afuera, y puede que estén en lo cierto. Puesto que a los extraterrestres no les serviría llegar a la Tierra, solo para causar caos y confusión. Pero me pregunto, ¿a quién si le beneficiaría su llegada? 2030. Humanidad. Incidente. El proyecto Bluebeam. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.